explotan mi bolita el nuevo mapa no está basado en el juego henry stigmin de airship no conozco paso hay diosito santo una bolita para que quiero la bolita ya sé para que quiero la bolita la p ahora agarraré la llave necesito activar un switch activo la p y que va a pasar como activar la p algo dice que ya perdí no no tú no necesito poner como dos cosas abajo de la p para que la pueda yo agarrar como voy a agarrar esa moneda a ver voy a chismear aquí este bolita es reciclable y puedo pasar hacia acá oh mira puedo agarrar la llave por acá ven no ya no vean ah creo que se va a romper la bolita jajaja impressive me gusta me gusta el nivel que tengo tengo la llave podría entrar a la puerta a ver podría entrar a la puerta no tengo nada más que hacer creo entonces entro a la puerta y veamos que hay una bomba una bomba la bomba supongo yo que es para romper este si rompo este cuando yo reseté el poe va a quedar ahí y lo voy a poder agarrar pero ah ya sé claro le pongo este así la bomba rebota claro claro lo pongo lo más lo más cerquita lo debo de poner como por ahí la bomba rebota rompe el poe yo voy a resetear y me voy a ir y me voy a ir para acá el poe me caería ahí el poe me caería en las manos luego necesito poner otra cosa ah no pongo el poe no 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 piensa 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 necesito sacar la p claro 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 pongo el poe aquí abajo pongo la bolita la p quedaría parada en la bolita la agarro la saco la pongo aquí regreso voy por la bolita aprieto la p entro a la puerta quedo ahí arriba aviento la bolita necesito una forma de agarrar esa moneda claro el cañón va a disparar una lava de fuego una lava de fuego y me va a dar la moneda muy bien muy bien muy bien si lo paso en una vida entonces primer paso sacar la bolita segundo paso activar el entrar por aquí entrar por acá soltar la bolita agarrar la bolita me vengo para acá aviento esta cosa por allá me vengo para acá me vengo para acá le doy agarra la llave agarro el de este vengo para acá me salgo vengo para acá vengo para acá me meto la puerta me meto la puerta acomodo la bolita ahí saco la bomba explota mi bolita cuarto paso dejar la bolita sacar la bomba y agarrar la bolita muy bien si reseteo aquí voy a salir por allá tal vez voy a ser un poco más seguro para que esa bola de fuego no me pegue mejor me vengo por acá y aquí hago el reset perfecto voy a poner la bolita de forma segura aquí voy a agarrar el Poe no me explota en la cara no me sale nada no me dispara en la cara suelto el Poe agarro la bolita suelto la bolita momento seguro que así funciona la cosa lo pego aquí P ¿Qué? agarro la bolita tengo una bolita que me sube y me baja explota bueno tira gracias así que le íbamos a decir por acá esta es la parte que no tiene sentido ¿por qué ya no sabría de aventar primero la? no no puede ser no puede ser yo necesito recuperar la bolita a ver no no entendería por qué primero la de esta pero hace rato no salió así que no vería por qué tendría que hacerlo otra vez no se vale como iba yo a saber si se me ocurrió pero no no como iba yo a saber si no sé se acueste saco este saco la bolita tengo una bolita que me sube y me baja ay y no necesito hacer nada más ¿no? no sí ahí está estaba chido no discutas con el nivel el nivel camino de depresión troll fe maybe hay que tener fe entonces fe el camino de la depresión yo te veo y me da calor acá 30 grados ya me está empezando a dar calorcito también ay que era troll ¿verdad? ah pensé que era speedrun y nada más por eso me salvé de eso no no bueno perdí listo agarré el hongo fuimos vámonos tubo no manches no estoy rifando no manches ah pero pude haber pasado por abajo aquí no sé qué rayos o sea sabía algo así debió de haber aparecido antes ¿por qué no apareció antes? me pego pasa por abajo me quito pasa por arriba ¿por qué? me quedo aquí ¿por qué? que alguien me explique que alguien que alguien me explique qué pasó antes un bloque ah rayos me tardé y también me pude haber ido por arriba el hecho de que me acerque aquí hace que de allá arriba me imagino que hay un este puede ser un una garra sí puede ser una garra o un sombo que activa el bloque un sombo debe de ser a ver activo este y me meto al tubo va a ser por arriba va a ser por arriba entonces aquí subimos fuá chale muy bien ahora sí puerta no manches te quedas pensando y te mueres esas no se valen idea por qué por no sé si no sé si quiero darle a ese muy bien creo que no me pasaba nada obviamente este ya me lo sé este este es un troleo copiado ese ya me lo sabía te hacen creer que puedes pasar por arriba y te pasas y te das cuenta de que tenías que golpear la nota luego golpeas la nota igual te vas hasta arriba y te olvidas de lo que sale hacia abajo matemáticas hijo con eso alegarás pero los números no mienten muy bien entonces avanzo yo vengo para casito nunca me había divertido tanto a ver entonces porque brinco brinco y allá voy yo me meto al tubo qué demonios me quedé atorado muy bien qué mal leo salantes por ejemplo podría 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 puede ser lo más obvio sería empujar este para allá pero y no hay nada más que hacer de hecho más que caer en el trolleo no hay otra cosa más que caer en el trolleo o podría ponerme el casquit el de este y atravesar y que algún milagro pase muy bien entonces eso no pasó antes presiento un bloque oculto no sé por qué zeta 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 pero por qué por qué me moría antes gané ya sé no lo sé pero a lo mejor yo lo hubiera hecho si hay un bloque oculto abajo del checkpoint debe de tener una planta negra que bloquee el checkpoint así todo vergüenza de puras vergüenzas y no lo agarras genial directos los 25 y primero de enero z no 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 qué injusticia tan más grande sí medio imaginé que iba a ser algo diferente yay más pues ahora me quedo aquí se metió solo ¿má? ¿má? ¿pues ahora? ¿qué quieres de mi nivel? ¿que me aviente como el borres? manches a ver avanzo avanzo muy bien subo 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 la agarro chanfle ah bien 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 excelente me quedo aquí avanzo dice que necesito la planta pero que sea desértica ah oh sí desértica ya bailé chetos por cierto ahora cuesta trabajo agarrar morir ah caray ah caray ah caray ah caray ¿de qué me estaba riendo? no no podemos soportar 5 minutos de eso muy bien muy bien entonces creo que si voy por la pero me quedo aquí justamente a ver nice 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 no sé si abandonar el barco o no wait dice que sin flor chale chale idiota rápido 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 ¿no? 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 a ver entonces se rompe espérate 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 ah no manches es que hay algo así te mato y paso chample me voy a morir me voy a morir no ah y me quedo aquí quietecito agarro este ay no no tuvo soy muy inteligente es que sí se intuye que que se intuye que esto es lo que sirve para algo punto THT ok mira mira hay agua ahí arriba si ven 2 a 1 aquí esta vez el champiñón cae del cielo es más yo lo estoy escuchando saludos tanos y tú y richard los mejores makers de México gracias gracias místico gracias por las bonitas palabras tengo dos opciones aquí del tubo puede salir algo o me debo de meter al tubo vamos con toda la velocidad del tubo sale un trampolín ¿really? ¿really? a ver entonces quito este sale el trampolín ahora pongo este ahí pongo este ahí ay 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 espérate espérate ¿llego? creo que si llego bueno si nada de esta forma lo puedo quitar a ver ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? puede ser mi gran noche ¿wan? ¿habrá truco aquí? hay un one way debajo de las notas ¿lo alcanzan a ver? ¿habrá truco aquí? la meta no era un one way no espérate si es un one way si 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 es buen nivel buen nivel no es una buena ¿coo? no es un buen no es un marito ¿no? ¿se es un marito ¿sabr? ¿se es un marito ¿sabr? ¿sabr? no es un marito